Señoras y señores, se reencienden las pasiones en el corazón del estadio Soque, Víctor Manuel Reina, el cuadro de Pachuca dentro del área, atención, miremos, que disparo, la pelota la tiene Mendíbil, Mendíbil hace el recorte, Ulises la pega en el fondo, todavía el rebote, Mendíbil cayó al césped, no hay falta, silba el árbitro y va a amonestar a Mendíbil por quererlo sorprender. Cuando viene sería una retrasada, solo remate, gol, 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 de Caguales, gol de camisa 19 Edgar Andrade, a los 3 minutos de la parte complementaria, viene el servicio manso, atención, está el pájaro, tiene el empate, El pájaro tiene gol, 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 del Pachuca, gol inmediato, gol casi instantáneo del equipo Tuzo, la barrida en el fondo es correcta, todavía el disparo, Calero sensacional. En este momento, ahí están en una cabarilla húngara que se perfila, viene el servicio, Miguel Calero está rechazando la pelota, Jackson tiene el balón, Jackson puede hacer de las suyas, Jackson hace el recorte, Jackson saca el disparo con la pierna derecha, Aquí recupera bien Damián, el servicio para el balón, se le va a pegar, le puede pegar, tiro, cerca nada más. Sí, ahí está Mosquera, y Martínez dentro de la área, Martínez hace el recorte, Martínez disparo, ¡uy! Toca por el medio, Álvarez, ¿qué hace Damián? Aquí hace el disparo, una vez más, Damián busca hacer la jugada, se quita el recodo, saca centro, ¡remate! El conejo en el fondo, tiene la pelota, atención con Martínez, Jackson le pega una vez más, este tiene dinamita en los botines, la tiene corona, y hacer atención, y hacer disparo. El balón llega a Manso, como ideal, es la perspectiva de Paramontes, que saca centro, ¡el remate no llegó! Álvarez para Montes, viene el centro, a segundo poste, ¡el remate! La pelota desviada, llegamos ya a los 48 minutos, señoras y señores, los tres que ha agregado el árbitro, no hay para más, silbatazo de Miguel Ángel Chacón, marcador final, en la cancha del estadio Soja, Víctor Manuel Reina, Aguares 2, Pachuca 2.